Yo tengo huevos, yo tengo huevos Vámonos No, no, ya me quiero salir, ya me quiero salir Lo deshago, lo deshago, lo deshago La cagaste, la cagaste, la cagaste Escuchen, escuchen Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo, rojo Rojo Le salió negro Buena, ¿eh? ¿Cómo perder 2.000 dólares en 5 segundos? ¡A huevo! Amigo, ¿estás bien? ¿Estás triste? Silver, ¿estás triste? Es que pinche, es que pinche, cuando yo, cuando ya estoy listo de salir a Latinoamérica, Suri, siempre el chas me tiene que decir, eres puto y no le pones todo el rojo, wey, y yo no puedo verme como un pendejo, si no entiendes, wey, entonces lo tengo que hacer, wey, pero a ellos les vale verga porque no es un puto dinero, wey, y aquí estoy yo, wey, sin nada, sin ganancias, sin nada, wey, y ahora sabes que voy a hacer mañana, va a hacer nada, porque va a valer verga, y...